¿Cuáles son los Juegos de Playa? La escalada, por ejemplo, también que no estaba, y el karate, son cuatro disciplinas que ya se incorporan. Esta es la cuarta edición que vamos a hacer los Juegos Argentinos de Playa, que consiste en la representación de toda la Argentina, todas las provincias van a estar representadas y también Cava va a venir, a Madrid en este caso, en esta edición. En el mar se va a hacer natación de aguas abiertas para convencional y para discapacidad también. Va a estar el kayak, va a estar el windsurf, en lo que es agua, más el triatron, la parte del nado de triatron, y en lo que es arena va a estar el beach handball, que ya también está propuesto para los próximos Juegos Olímpicos, en el 2022 y en el 2024, se está postulando. El beach volley, que hoy es un Juego Olímpico, el fútbol playa, que también está postulado, y el rugby. Van a venir 1.500 deportistas de toda la Argentina, ya comprometidos, pero también paralelamente va a estar como exhibición el Newcomb, y ya hay comprometidas 7 provincias que van a estar acá en ese mismo momento, que va a ser del 28 de febrero, que es el acto inaugural a las 19 horas, hasta el 4 de marzo, que se están yendo a la edición del 4 de la mañana, y también la lucha como exhibición, que van a ir todas las provincias representando a la lucha, que se va a hacer en la arena también, y nosotros con lo cual también tenemos un deportista subcampeón del mundo, de Olímpico, como es Hernán Almenda, que va a estar compitiendo. Un colorido importante, van a estar también bandas tocando en vivo, van a estar todo lo que es puestos de artesanos, va a haber el 1 y el 2 también creo que va a haber todo lo que es la parte gastronómica en el lugar. Es decir, va a ser una fiesta importante, aparte de lo deportivo, bandas tocando en vivo toda la tarde, tema gastronomía, tema artesanos y el deporte en sí. Así que va a ser un fin de semana a todo evento en Madrid y va a estar en todas las pantallas del país.